Muy buenas a todos que están en este video de un nuevo video de MarvelSnap Como será por dejar un fuerte like, suscribirte si no está, activa la campana Para no perderte ni un solo video en la descripción os dejaré el link de todas mis redes sociales También tendréis mis otros canales de Youtube y tenéis los comentarios para dejarme dudas, sugerencias, ideas Lo que vosotros queráis Hoy os traigo un video que tenía bastantes ganas de hablar, vale Van a ser partidas, me voy a poner a jugar ahora mismo con este mazo de Galactus Que ya os traje videos de él Y es sobre el tema de si realmente tienen que nerfear a Galactus o no Si Galactus es una carta que está bien equilibrada o no Personalmente creo que Galactus es una carta muy obvia, muy fácil de predecir Y creo que realmente hay muchas cosas que le hacen counter Aero, Debris, Cosmo, Magneto, Polaris incluso le puede hacer counter Hay un montón de cartas que mueven cartas, que te deshacen los efectos al revelarse Un Profesor X si te lo tiran también te joden Entonces, realmente ¿Hasta qué punto necesita un nerfeo Galactus? Dejadme en los comentarios si vosotros creéis que Galactus necesita ser nerfeado O está bien, o está balanceado Bueno, el mazo que llevo de Galactus Ya veis que lo llevo con el Profesor X El objetivo es meter Electrowave para tener las cartas de abajo antes Sobre todo Galactus, Daredevil para ver que hacen el turno 5 y poder jugar cosillas Doctor Topus para jugarle todas las cartas y poder o bien reventárselas luego con Galactus O bien luego tener Sanchi y ganar Spider-Man para en el turno 5 bloquear la ubicación y poder ganar la ubicación Destroyer para destruir cartas que nos lancen en plan que nos jodan mucho Y en caso de que no podamos jugar Galactus, pues mira, pues tenemos a Destroyer Y Death, como tenemos a Galactus que destruye muchas cartas y Destroyer Pues la vamos a aprovechar, ¿no? Porque nos va a costar bastante menos Así que, vamos a darle cañita y vamos a seguir hablando del tema ahora mientras que jugamos unas partidas Vamos allá con la primera partidilla Yo sinceramente ya os digo que creo que no No voy a hacer 10 minutos para eso O sea, ya os digo, no creo que merezca ser nerfeado Porque es una carta muy previsible y al final es un Big Bad, ¿sabes? Es una de las cartas de estas tochas que se supone que ellos quieren cuidar Entonces dudo mucho que la nerfé No tiene sentido porque muchísima gente ha gastado 6.000 fichas Como en Thanos, por ejemplo, que este señor está jugando a Thanos Y no tiene sentido que hagan eso y no creo que lo hagan O sea, ya os lo aviso 100% que no creo que lo hagan Pero para absolutamente nada Así que, olvidaros Igualmente, en los comentarios me gustaría saber vuestra opinión Vale, vamos a meter ahí a Electro Y vamos a ver si podemos llegar a tener a Galactus, ¿sabes? Porque podría meter un Galactus ahora bastante fresco y bastante fácil, la verdad Pero no me sale a Galactus No me toca a Galactus en la mano Vale, pues ya no puedo meter Galactus Galactus sería a la derecha, entonces Ok Vamos a pasar turno, no me renta a jugar ninguna carta Green Goblin, ok Vale, con que esas tenemos, eh Con que esas tenemos, eh, Myframe Fijaros Lo que me acaba de hacer ahora mismo Que simplemente es jugarme cartas Como Viper, Green Goblin y demás Que son cartas que no dije al principio Ya me han hecho counter Ya no puedo jugar a Galactus directamente Voy a intentar bloquear la ubicación Que no va a ser el caso, parece ser Y si le bloqueo la ubicación le jodo No sé si esto es un Carnich o no No mete nada de eso Puede tener a Killmonger Así que no hay que fiarse para nada Meto ahí eso, perfecto Mete a Spiderman Bueno, no pasa nada realmente porque me mete a Spiderman Absolutamente nada Eh, 6 de poder Vale, a ver, que vamos a hacer ahora aquí Voy a meter a Spiderman Meto a Spiderman Para que no puedo jugar nada en el turno 6 Mete a Space Stone Vale, ok Puedo mover una carta aquí, eh Esto es un poco problemático Puedo mover una carta aquí Que puede ser Miramente el Spiderman enemigo Pero le saco uno de poder Así que en principio deberíamos de poder ganarle fácilmente Pero puede mover la carta y meter otra ahí Meto a Sanchi Por si acaso me mete alguna carta tocha Esto serían 7 de poder, ¿no? O sea, es que no me merece la pena realmente Tengo que meter esto sí o sí Puede ser un Thanos, eh Perfectamente Esto serían 7 Bueno, la voy a jugar, eh Vamos a meter aquí a Snap Y me la voy a jugar a que va a mover al Spiderman Y va a meter a Thanos O alguna cosa así Me la voy a jugar a eso, eh Me la estoy jugando ahora mismo que flipas Me la estoy jugando que flipas Porque me la puede liar ahora mismo que flipas Pero Bueno, son 4 o 5 de poder Estos son 7 En principio le ganamos Le voy a hacer predict de Thanos Yo creo ¿Thanos? GG, my friend GG Madre de Dios Que predict le acabamos de hacer de Thanos Digo yo Es predict de Thanos Es Thanos por huevos Y efectivamente era Thanos Chavales Venombar Primera partida Ya veis a lo que te enfrentas Juguando Galactus No he podido jugar Galactus No he podido jugar Galactus directamente Por eso A mí Cuando juego Galactus Me mola mucho Jugar este mazo Porque es un mazo Galactus Y a la vez No es de Galactus Y eso es Lo que a mí me mola Que tiene un poquito de cosas Para defenderse En caso de que Pues no te salga Galactus O no poder jugar a Galactus Y eso está guay Vale Eso está bastante bien La verdad Cloak Vamos a meter aquí a Cloak Directamente Luego tengo para jugar Wave Tengo a Destroyer Pero me gustaría tener a Galactus Porque es que no me está saliendo Directamente El robo de mano de Galactus La verdad Mete aquí a la derecha Voy a meter aquí a Wave Wave por aquí Electro De primeras ¿Le meto Doctor Octopus? Doctor Octopus al canto Chavales Si las cartas pillan más dos Le meto un Sanchi Y se queda sin cartas Green Goblin Pues va a ser que no Hop Goblin Que eso traga él Snap Que flipos Madre del señor Para encima era Galactus Contra Galactus Le metemos aquí Spiderman Para que no pueda jugar Nada más En el siguiente turno Y aunque me mete una carta Vamos a empatar aquí Y a la izquierda Y a la izquierda Yo le gano Así que Hemos ganado No me esperaba La verdad El Hop Goblin Este A ver Lleva el mazo De Galactus Control En parte Es bastante normal Spiderman Contra Spiderman Ya está Hemos ganado la partida Directamente GG Le sacamos un montón De poder a la izquierda Así que Partida ganada A no ser que Ahora mismo me meta un Jeff Y me quede con una cara De en plan What the fuck Brouston Que no creo Pues va a ser que Jeff Si Va a ser que Jeff Me acabo de quedar con la cara De what the fuck Brouston What the fuck In the sky Pero si What the fuck In the sky Ya va Jeff Así que Es fin de chat Probablemente También os digo Que no es el mejor momento Para ponerme a jugar Galactus Con la ubicación destacada Para Patriot Que literal Patriot Bueno pues Ya está La ubicación Si ya Patriot De por si está muy fuerte Pues la ubicación Te hace que Patriot Todavía esté Más fuerte O sea que Eh Bueno Pues es lo que hay ¿No? Voy a meter a Electro Yo creo Vale Vamos a meter a Electro Izquierda ¿Por qué vamos a meter a Electro Izquierda? Porque en caso que me salga Galactus Quiero poder jugarlo al medio ¿Sabes? Electro Y puedo meter A Doctor Topus A la izquierda también Ha hecho Snap Eso significa que Él lleva a Patriot Probablemente Muy probablemente me llevo Un Patriot Y por eso ha hecho Snap Metemos ahí a Electro Ok Mientras que no me juegue Debrie Wave De primeras Vamos a hacer Snap Nosotros también Es probable Que Lleve Galactus Este señor Le voy a hacer Todo el counter Yo ahora Metemos aquí ProSarex Y ya está No hay que hacer nada más Si lleva Galactus Le hemos ganado con esto Ya está No hay que hacer Nada Pero absolutamente nada más Que esto es una cosa Que os dije al principio Que os dije al principio del vídeo A la derecha Dudo mucho que juegue ninguna carta No creo que me meta un Hulk Ahora de la nada La verdad Que es la carta así A priori que se me ocurre Que tenga bastante coste Y que merezca la pena Meter Wave Aunque igual puede ser Que Wave Era la única carta que tenía Yo que sé Vete todas a ver Ahí está Galactus Y Pues le podemos dar like Porque ha perdido la partida Directamente Y se va a tragar Cuatro puntos Porque para encima También le ha dado También le ha dado Snap Y El Wolverine Se va a poner Con seis de poder O sea es que fijaros Ya está Para encima he tenido suerte Que me tocase un Wolverine Pero igualmente ganaba la partida O sea solamente con el ProSarex Le saco uno de poder Y ya directamente con esto ganamos O sea no hay que hacer nada más Podría tener a Jeff Pero Pues Aún así no gana Ni con Jeff Porque tengo el Wolverine Así que GG Ya veis las carencias Que tiene Galactus No es una carta Para nada invencible Tiene muchos counters Muchas debilidades Muchos problemas Realmente Muchos problemas Y si eres un jugador de Galactus Probablemente Acabes loco Acabes un manicomio Probablemente Porque Es complicado O sea es complicado Bastante complicado Vale Ricochef My friend Que llevas Sunspot Solamente te puedes dejar una carta ahí Voy a meter Al 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 cloaca Aquí Al cloacas Y A ver Jesús Tío Jesús Llévame pronto Tío Jesús Llévame pronto Hermano Es que me cago en mi vida ¿Qué es esto? Voy a meter aquí a Spiderman Yo que sé Por hacer algo Pero es que no puedo hacer Absolutamente nada No sé si meter A Dr. Topus Al medio No puedo tampoco Porque las cartas Van a costar uno más ¿Qué puede meter? ¿Puede meter un Procesor X Al medio Ahora mismo? ¿Qué va a meter? Sandman Vale Mete Snap Y mete un Sandman Ok Voy a meter a Dark Devil Y que meta ahí Visión Visión que se puede mover ¿Sabes? Se va a mover a la derecha Y puede pasar turno Y meter otra carta Puedo hacer lo que quiera aquí O sea Aquí ya veis Que con el mazo que llevo No puedo hacer Absolutamente nada Ya lo veis O sea Con Alactus No puedo hacer Absolutamente nada Ahora mismo Contra los mazos que hay Ya lo veis En esta partida Nada No puedo hacer nada Es la realidad O sea Es que es una cosa Que es la realidad También depende De tal O sea La ubicación esta nueva Es una mierda O sea Estoy jugando Sé que Si no estuviese La ubicación esta destacada Ganaría Ganaríamos Pues probablemente Perderíamos una partida En el vídeo Nada más Como de costumbre O ganaríamos todas Pero Bueno Pues es eso ¿Sabes? Sé que es un poco Digamos Extremo Esto que os enseño Pero la realidad Es que Bueno Pues esto Suele pasar Sabes que es una cosa Que suele pasar Y es así Como funciona la cosa Entonces bueno Pues os lo quería enseñar Simplemente Nada más Solamente se puede dejar Una carta aquí Vamos a meter aquí esto Snap Voy a meter aquí Al A Wave Voy a meter aquí a Wave Mismamente Podría meter a la derecha Realmente Wave también Ok Y ahora lo que yo voy a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a meter Galactus Yo creo que sería lo suyo A la izquierda Galactus O puedo hacer una cosa Vamos a meter Prosper X a la izquierda No voy a jugar Ni Galactus Si quiera Porque si me voy a meter Un Galactus Con esto yo le gano ¿Sabes? Con esto yo directamente Le gano Destroyer Vale Perfecto Perfecto Ganamos una ubicación Así de jajas Y de gratis Voy a meter aquí Spiderman Para que no pueda jugar Más cartas Y con Sanchi Ganamos la partida Ya está A no ser que me lo juegue aquí Claro O que me lo juegue un Galactus Menos mal Me llevo a jugar un Galactus Y me cago en todo Me llevo a jugar un Galactus Y me cago en todo Bueno ya hemos ganado La partida directamente O sea No puede jugar ni cartas Hemos ganado Sin jugar Galactus Para que veáis O sea Es que Muchas veces No necesitas ni jugar Galactus O sea Lo mejor es No jugarlo directamente Vamos a meter Sanchi Y ya está Partida ganada Se tiene que rendir Así que nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Puedes dejar un fuerte like Suscribiros o estáis Ya veis que si no toca La ubicación esta nueva Pues la partida Tenemos prácticamente ganada Obviamente Porque tenemos Un buen mazo Pero Galactus Es muy situacional O sea que creo que Es una carta Que no merece ser Nerfeada Ni mucho menos Así que nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos la próxima Bye